Cosas extrañas están pasando acá en Caracas, cosas extrañas están pasando en La Yaguara. Conjunto de empresarios justos, atosigados quizás por el trabajo de un gobierno que trata de aplastar a la empresa privada. En este reportaje tratar de defender a esa justa clase de personas que han pedido divisas, que han pedido productos quizás subsidiados, pero justamente tratan de venderlos a un precio que no corresponde. Esto es un reportaje para Zurda Conducta y para Tedes Pueblo. ¡Vamos! 180 toneladas de nada más y nada menos que café incautado. Misión Grama, estamos fundando el día de hoy. Son voluntarios y nosotros llegamos a estos objetivos gracias a ellos, ellos que nos acompañan, ellos que nos dan información, ellos que se quedan aquí hasta el final. Son 200 toneladas aquí. ¿200 toneladas? 200, más 700 que tuvimos en Portuguesa la semana antes pasada. 500 que tuvimos en Sanare hace un mes. Un millón y medio de kilos. Pero ese es el café de un mes. El café de un medio del país. La madre de familia, que es la que compra cuando va a comprar, dice, oye, el café sí está caro. No consigo el café de 40. Pero resulta que lo que está adentro es el café regulado de 40. ¿Es el mismo café regulado? Es el mismo. Como dice, cuando uno dice whisky está apoyado, es igual. Pero tú te pones a ver, es lo mismo. Es el café de 40 euros. Lo que pasa es que lo estamos empacando donde no es. Esto es un delito. Nosotros no queremos que el sector privado tenga problemas. No, nosotros queremos que crezca. Pero no puede crecer sobre la base de confiscarle el salario al pueblo venezolano. Comprando barras y vendiendo carros. Porque definitivamente el que paga el costo es al perro más flaco que se le pega la garrapata. ¿Y le echan la culpa? Bueno, el gobierno Maduro. Bueno, mira, a nosotros se nos hizo una denuncia de que la gente de Café San Domingo estaba empaquetando. O habían encontrado unos rótulos de papel como esos que no tenían atrás la tabla nutricional. ¿Cómo las detectamos otros ilícitos? Entre ellos nos dimos cuenta que la producción que va a los hogares venezolanos, que es la de 500 gramos, tenían ya casi ocho meses sin sacarla. Pero sacaban una presentación tipo gourmet que el kilo cuesta 250 bolívares. ¿Gurga o sea? Presentación regulada, ellos sí sacaban. Pero ¿qué presentación sacaban? La de un kilogramo. Tú vas a los mercados y tú no ves café de un kilo en los anaqueles. ¿A quién le venden el café de un kilo? A las panaderías, a las distribuidoras, a los restaurantes. Tú vas a una panadería y pides un vasito de café, te pones 40 bolívares por un vasito de café mínimo. ¿Y lo que te cuesta? Kilo y medio de café regular. Exactamente. ¿Quién bajo esta denuncia? Consumidores. Los consumidores que se preguntan, bueno, pero si el café, cuando lo venden, el kilo está a 46 bolívares y el medio kilo a 23 bolívares. No puede ser que nosotros tomamos una taza de café en 50 bolívares. Hasta 100 bolívares han pagado por una taza de café. ¿Qué cara puso el gerente que está por ahí cuando vio que llegaron estos inspectores populares? Asustadito. ¿Por qué cree usted que juegan con el café de la gente? Ay, no, no. Es lo primerito que tú tomas en la mañana. ¿Por qué le esconden el papel higiénico? Porque es lo primero que uno hace en la mañana, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué esconden la mina pan? Porque te desayunas tú. ¿Será que quieren que pasemos el día más? Sí, si tú no te tomas el café de la mañana y un área pita en la mañana pasas el día más. Y después te bañas y te echas de esa hora. Ajá. ¿Y si no consigues? Mata. Ah, imagínate. Prefiero no salir de mi casa. Porque se ha encontrado envases, envoltorios de 2000 años, 2002, 2008. Ahí tiene la chuleta, la chuleta está aquí, hermano. Aquí está la chuleta del 410 del 2002. Y hay otras del 16-1 del 2002. ¿Y lo tenías aquí acaparado? O sea, acaparado con dólares preferenciales que en ese tiempo estaban a 430. ¿Desde cuándo no estaba esta gente envasando el paquete de medio kilo, que es el que la gente se lleva a su casa? Desde hace un año. Dejaron de distribuirla en agosto del año pasado. Pero desde hace un año no empatan. Es café regulado. Aquí dice premium y más abajo dice gourmet. Independientemente de que esto tenga el precio por cualquier lado, yo vengo, lo puedo borrar, ¿verdad? Y me digo, mira, esto es un café premium y gourmet, por lo tanto te va a costar mucho más. Publicar dos tipos de calidad es una oferta de medio. Sí. No tiene nada de premium. No tiene nada de premium. Lo único que tiene de premium es la estafa, son tremendos ladrones. Exacto. Yo dicen que ese preto está en el molido y en el tostado. Bueno, el secreto es la prisión, los que le van a quedar molidos después que los metamos allá, no van para Ramo Verde, van a ir para Tocorón, dicen por ahí. Bueno. Tienen que preparar bien café, pero bien sabroso y más barato a precios justos. No es que solamente vamos todos los inspectores populares, la ZUN, la UEC, los consejos comunales, sino que vamos armados con la artillería de la conciencia de este combate, hermano. Entréguese que están rodeados, les digo yo.